Perricone se inició como futbolista en Palermo, Italia, para luego lanzarse como cantante en su país. En Roma conoció a la actriz y vedeta argentina Anélida Roca. Se casaron en 1962 y se separaron en 1969. Viajó a la Argentina en 1962 y debutó como cantante en el Teatro El Nacional en 1964. Adoptó el seudónimo de Ricky Giuliano para consolidar su carrera como cantor romántico. En televisión trabajó en Canal 13 donde estuvo cinco temporadas con Pipo Mancera en sábados. Circulares, galán y con una gran presencia en el escenario. Bajo el sello de la RCA Víctor interpretaba temas exitosos de cantantes italianos. A veces en su idioma original y a veces en un castellano con acento italiano. Cantó en cinco idiomas. En castellano solamente boleros. Compuso el tema melódico romántico No llores esta noche. Ya de grande. Empezó a cocinar en una casa de comidas por Belgrano. Trabajó en una cadena de restaurantes que se llamaba Paparazzi y en el restaurante La Terraza del Gato Dumas. Preparó un libro gastronómico junto a Jorge Cutelo llamado Pasta, Amor y Fantasía. En alusión al famoso film Pan, Amor y Fantasía. Con cien recetas de pastas clásicas y de autor.